¿Qué es Baja Wines? En un costo impresionantemente atractivo, $1,550 pesos y te vas a llevar unos vinos increíbles. Estamos hablando de 5 vinos, 2 chilenos, 2 de California, muy muy interesantes que hoy vamos a catar juntos. Y bueno, vamos a empezar con una vinícola chilena, el único vino blanco de la tarde porque hoy nos vamos a dedicar a catar vinos tintos. Y nos vamos con la vinícola de la marca Cantagua. Cantagua es una segunda etiqueta de una vinícola muy prominente en Chile que se encuentra específicamente en el Valle de Rapel, que se llama Punti Ferrer. Y como bien suena Punti Ferrer, pues sí, Antonio Punti Ferrer, su fundador y director general de Padres Españoles que llegaron a Chile a principios del siglo XX, él se dio a la tarea de, junto con su esposa, fundar bodegas Punti Ferrer, que hoy en día es una bodega que produce 9 millones de litros, de los cuales 2 millones de ellos ya es una producción de tanques de concreto nuevos, estos fúderes nuevos que están tan de moda, post terremoto chileno. Y bueno, crearon esta etiqueta que se llama Cantagua como una opción entry level, creo que está muy bien lograda, una etiqueta muy bonita, su presentación. Les muestro la etiqueta, es un vino que lo van a encontrar ustedes muy bien, fácilmente en el interior de la República Mexicana, y que nosotros lo tenemos aquí en Baja Wines en exclusiva. Ellos tienen dentro de lo que es el famoso Valle de Rapel, que ustedes saben que es sumamente famoso por producir merlós y carmeners de altísima calidad chilenos, ellos tienen dentro de la denominación Rapel, tienen Cachapual y Colchagua, son dos subdenominaciones dentro del Valle de Rapel, donde ellos tienen sus viñedos, y tienen viñedos tanto más pegados hacia el Océano Pacífico, como también viñedos pegados hacia la ladera de los Andes. Entonces, estos cambios climáticos, dentro de lo que ellos producen, Sabignón Blanc, Pinot Grillo, Chardonnay, Syrah, Cabernet Sabignón, Merlot, Carmener, Cabernet, Frank, dentro de todas estas uvas, ellos seleccionan la cercanía al Océano Pacífico, en el caso de las uvas blancas, en sus territorios, y también la lejanía del océano y más pegado a la cordillera de los Andes para tener más altura, para sus uvas tintas. Entonces, el caso del día de hoy, pues nos compete este Chardonnay, que es denominación Valle de Colchagua, en Chile, dentro de la denominación del Valle de Rapel, y pues vamos a ver que es un vino con un color bastante intenso, amarillo dorado, ya con sus colores bien desarrollados, de un Chardonnay, a diferencia de los Sabignón Blanc, que ya pudiéramos irnos a esos tonos un poco más verdosos, más transparentes, más translúcidos, y no es el caso de este Chardonnay chileno, ¿no? El cuerpo lo vemos, que tiene un cuerpo aparente en copa de medio a ligero, no es un vino de mucho cuerpo, es un vino que realmente tiene un paso muy rápido por barricas, estamos hablando que este Chardonnay pasa solamente tres meses en barricas de roble francés, de tostado intenso, ¿no? Y, pues lo que quiere el enólogo es, sí, que tenga un poquito de madera, pero respetar la fruta, que sea un vino tanto para conocedores como para los que no conocen de vino, ya lo hemos platicado varias veces, esta técnica de utilizar poco tiempo en barrica, pero con un tostado intenso para que dé el aporte de una manera rápida, ¿no? Vamos a verlo en nariz, en nariz, bueno, las características de un Chardonnay chileno, de clima fresco, para ubicarnos un poquito a la Valle de Arraper se encuentra al sur de la capital de Chile, que es Santiago, entonces prácticamente está a la mitad de toda esa franja que es Chile, Arraper se encuentra en la parte media, entonces sí goza de un clima mucho más fresco, y estos viñeros que se encuentran más cercanos al mar, pues obviamente sabemos que el Chardonnay, al igual que el Pinot Noir, les encanta esta frescura de clima, no les gustan los excesos de sol para que se manifieste muy bien, entonces tenemos aquí manzana, manzana roja, tenemos un poco de piña tropical, es un vino tropical, el Chardonnay del Nuevo Mundo así lo es, es un vino muy, muy tropical, me da incluso unas notas a plátano, a plátano en perfecto estado óptimo de maduración, no plátano maduro, un poco de flores blancas y melón también, en fin, es un Chardonnay que se siente muy, muy tropical, ya lo hemos platicado cuando hablamos de los Chardonnays del Nuevo Mundo, obviamente van a tener, si tienen un paso por barrica, van a tener sus sabores también lácteos, aquí tenemos un poquito de mantequilla, este, levemente quemada, por ese paso del tostado de la barrica, y son Chardonnays mucho más tropicales que los Chardonnays del Viejo Mundo, ¿por qué? porque aquí, obviamente, no hay tanta acidez como los Chardonnays del Viejo Mundo, aquí vamos a ir más hacia la fruta, recordemos que los enólogos en América tienen el problema que al haber esta abundancia de sol, la fruta desarrolla una gran cantidad de fructosa, y al momento de la fermentación, pues los enólogos van a tener más azúcar, que en el Viejo Mundo, por ende los vinos van a ser más alcohólicos, y el enólogo tiene que balancear el alcohol con una potencia frutal más elevada, que el caso opuesto del Viejo Mundo es al revés, allá la carencia de sol los obliga a ellos a tener vinos de mayor acidez, menos alcohol, más frescura, y ellos son los que luchan un poco más para tratar de sacar la fruta en sus vinos, entonces es un poquito la diferencia climática de lo que pasa en el Viejo Mundo y el Nuevo Mundo, pero hoy en día con el calentamiento global, bueno, a los europeos les está yendo maravillosamente bien, y estamos cada vez más viendo vinos con un mayor contenido alcohólico, 13.514, que antes era difícil verlos en vinos europeos. Bueno, vamos a probar este Cantagua Chardonnay Valle de Colchagua, y estoy captando la cosecha 2018. Un Chardonnay típico chileno, entra con la secura, es un vino seco, se siente la parte tropical, inmediatamente me da la manzana, me da la piña, me da el melón en boca, la mantequilla es más delicada, la mantequilla la siento en el retrogusto, al dejo, es un vino de un término ligero a mediano, tampoco es un vino de un terminado muy largo, prolongado, pero me agrada porque deja esa fruta tropical, esa piña, esa manzana, en el retrogusto, buena acidez, por ese clima frío que tiene este Chardonnay, entonces es un vino delicioso para degustarse por sí solo, o en el caso ya del maridaje, pues ya le meteríamos ya un tartar de atún, un tartar de salmón, podemos meterle un cevichito, el ceviche peruano, recordemos que lleva ese mango, esa parte de mango dulcesona, creo que va a complementarlo muy bien con la piña, y el melón que tiene este vino, entonces si se van a comer un cevichito, póngale un poquito de mango, mango no extremadamente maduro, porque recordemos que al exceso de dulzor, también le va a quitar ese sabor al pescado, del ceviche, y lo va a ser demasiado dulce, busquemos siempre el mango, en un estado óptimo, o un poquito verde, para que nos aporte esa acidez, dulzor con acidez, entonces este vino lo tiene todo, en ese aspecto, para ir con ceviches, con tartars de pescado, en el caso de pescados, bueno yo me iría con un pargo, un huachinango, incluso puedo meterle a este vino, un salmón sin ningún problema, con camarones, también va a ir muy bien, es un vino realmente muy versátil, con todo lo que son frutos de mar y mariscos, pescados, tanto frescos, como ya cocinados, creo que se va a dar muy bien, este Cantagua Chardonnay, Valle de Colchagua, en Chile, que tenemos en Bajabón, además este es un super value, este es un vino de 155 pesos, realmente Chile está brillando ahora, con esta nueva paridad, el tipo de cambio que tenemos, Chile está volviendo a hacerse presente, en el bolsillo de todos, ¿por qué? porque obviamente tiene una increíble relación calidad-precio, si no es que es el vino con mejor relación calidad-precio en el mundo, y así se ha dado a conocer, bueno definitivamente ahora en el 2020, Chile va a volver a brillar, este en las cabas de todos en nuestras casas, ¿no? Entonces bueno, despedimos a este Chardonnay, Cantagua, y nos vamos con su hermano, que es el Cabernet Savignon, Cantagua, estas dos botellas, vienen de regalo en la compra del paquete, que llamamos paquete drifting, que son estas dos botellas de Ironstone, Merlot Ironstone, Pinot Noir Ironstone, con el Merlot Drifting, y viene de regalo, una botella de Cantagua Chardonnay, y una botella de Cantagua Cabernet Savignon, que también es de Bahía de Colchagua, ese es el hermano, del Chardonnay que ya degustamos, esta la diferencia, es que es un Cabernet Savignon, aquí tenemos tres meses en barrica de roble francés, de tostado intenso, aquí nos vamos a ir a cuatro meses, un mes más, en barricas francesas, de tostado intenso, de tercer uso, y este es un Cabernet, que ya viene más, de la parte pegada hacia los Andes, y nos estamos alejando un poco, de esa brisa fresca del Pacífico, nos estamos yendo a más altura, buscando más calor, porque el Cabernet Savignon, necesita y le gusta calor, para desarrollar esa cáscara más gruesa, para tener esos antocianinos, esos polifenoles, para dar color al vino, y estamos, miren, con un vino de un color granate intenso, es un vino muy oscuro, este Cabernet Savignon tiene un poco, de Cabernet Franc, también en su haber, y un poquito de Merlot, no es 100% Cabernet Savignon, es 5 y 5, es 90% Cabernet Savignon, con un 5% Cabernet Franc, y un 5% de Merlot, un vino muy interesante en su color, nos hace ver que es un vino de cuerpo medio, en el cuerpo aparente en la copa, si ya las piernas ahí se cuelgan, y bajan más suavemente, esta es la cosecha 2016, del Cantagua, entonces ya es un vinito, que ya tiene, ya unos años, en botella, entonces se va a sentir, ya más evolucionado, el tanino un poco más redondo, vamos a hablar de este, este Cabernet Savignon, bueno, definitivamente, muy clásico, tiene mucho aroma a cereza, el Cabernet Savignon, la cereza, la cereza negra, es muy importante, el casis, también, muy importante, en el Cabernet Savignon, lo sentimos claramente, perdón, en este vino, el casis, esa parte licorocita, que tiene el casis, los que recuerden, es el licor de casis, que es un color purpuroso, muy bonito, y es dulzón, eso, a eso sabe, tiene estas notas de casis, en la parte primaria, el vino, tiene un poco de canela, desarrollado obviamente, por el paso de la barrica, y ese tostado intenso, tenemos clavo de olor, es de la parte especiada, tiene una parte también, vegetal, como arromero, tomillo también, incluso la parte vegetal del vino, lo encuentro de esa manera, es una nariz, muy golosa, lo diría yo así, es una nariz, mucho fruto rojo, ya hecho mermelada, ok, vamos a probarlo, en boca entra elegante, entra suave, el tanino es redondo, el tanino es dulce, confirmo la cereza, confirmo el casis en la boca, tiene el toquecito ahumado presente, del tostado de la barrica, ya me da en boca, esta pimienta, siento algo de pimienta negra en boca, la canela se siente, y si siento ya en boca, ese sabor al romero, al tomillo, incluso en boca, tengo un lejo, interesante como epazote, lo pudiéramos sentir en la boca, de esta manera, es un vino, que tiene partes vegetales, partes frutales, la parte de las especias, no es un vino tan sencillo, es muy elegante en la boca, se siente suave, en el ataque tánico, no es tan intenso, entonces, pues bueno, es un vino que se siente muy bien, quiero saludar, este, obviamente, a la gente, que nos está haciendo favor, de acompañarnos, empiezo con mi jefe, Cork Zúñiga, que está aquí conmigo, compartiendo, y siempre me está apoyando, para que los videos salgan mejor, este, aquí estamos disfrutando, de estos vinos, en la oficina, a Rogelio Cortés, nuestro director comercial, el buen roya, que no se pierde, ni una cata tampoco, Ariel Roberts, también, Ariel, cómo estás, gusto saludarte, el máster Mendoza, otra vez, llevas tres de tres, mi querido Ernesto, muchísimas gracias, a César Pérez, también, un saludo hasta allá, hasta León, Guanajuato, ya provincia, un saludote, y bueno, pasamos, ahora, a los vinos, de California, ya, ya catamos, Chile, ahora agarramos el avión, nos vamos, a San Francisco, y de San Francisco, tomamos el coche, y nos vamos, hacia la parte, por el, el puente de Oakland, y nos vamos, como si fuéramos, hacia Sacramento, hacia la capital, del estado de California, ¿por qué lo digo de esa manera? porque vamos a encontrar, entre Sacramento, y San Francisco, y San Francisco, quizás, la apelación, la EVA más famosa, del Valle Central, que se llama Lodai, y en Lodai, se encuentran, nuestros amigos, de Ironstone, esta vinícola, tan famosa, es una de las vinícolas, más importantes, de California, por su tamaño, una vinícola, muy, muy, muy importante, que John Conks, con su esposa, Gail, fundaron, de la, de la mano, de su, del papá de John, el papá de John, fue un agricultor, dedicado a la uva, que al morir, le heredan, en 1953, a su hijo John, él tenía prácticamente, 15 hectáreas, de uva plantada, nada más, y, y, John, John, con su mente innovadora, como buen agricultor, empezó, a meterse, a comprar, a invitar a la gente, a que se asociaran con él, y, empezó a hacer vinos, de muy buena calidad, hoy en día, tiene una de las vinícolas, este, más hermosas, de California, muy, muy californiana, con su arquitectura, hecho con madera, es una belleza, lo que es, Idenstone, y, Idenstone, obviamente, tiene, ya como, como la marca, que es en día de hoy, que es, ya es un, una marca muy importante, en producción, tiene varias etiquetas, hoy vamos a, a degustar, otra etiqueta de ellos, que es Drifting, también, pero bueno, terminado con Idenstone, Idenstone, John empieza a crecer, a crecer en territorio, y, hoy en día, tiene, más de 2,800 hectáreas, de, de, de vides, en Lodal, entonces, de empezar con 15, llegar a, más de 2,800 hectáreas, pues se dice muy fácil, pero hacerlo, señores, créanme, si ustedes han visto lo que son, 2,800 hectáreas, es enorme, y, más, si son de video, de, perdón, de viñedos, y, estamos hablando, de que Idenstone produce, una cantidad de varietales, muy importantes, el día de hoy, vamos a, a, a catar dos de ellos, un Pinot Noir y un Merlot, pero obviamente produce, Cabernet Sauvignon, produce un Cabernet Franc, eh, produce Pinot Grillo, produce Chardonnay, produce Sauvignon Blanc, produce, esta famosa, Uva Symphony, eh, que se desarrolló, en la Universidad de Davis, California, no, eso es la, la uva americana, famosa, tiene una etiqueta, que se llama Obsession, eh, y, eh, también produce, un poco de Chenin Blanc, produce un vino rosado, eh, en fin, produce una cantidad, de vinos, eh, varietales, obviamente con toda, con toda esa tierra, que tienen ellos, para producir, estilos, y ya se los he platicado, anteriormente, que el valle central, eh, es el valle, la zona vinícola más grande del mundo, ok, entonces, si se encuentra el estado de California, es la zona vinícola como tal, más grande en el mundo, o sea, es el territorio, plantado dentro de una denominación, o una zona determinada, con un nombre específico, más grande del mundo, plantada de viñedos, recordemos que España, es el país con más viñedos, plantados en el mundo, pero como una zona específica, lo es en territorio, lo es el valle central de California, y ahí obviamente, se dan una, un sinfín de uvas, obviamente producen sinfandel, ¿no? es, es importante, y bueno, vamos a ver este, pinot noir, esta es la etiqueta principal de ellos, arriba de esta etiqueta, está la línea reserva de Ironstone, que obviamente, también la tenemos a la orden, aquí en Baja Wines, pero vamos a catar el día de hoy, esta, la etiqueta, que es Ironstone, bien interesante, lo que te voy a comentar ahorita, entre Ironstone y Drifting, prácticamente, los tres vinos, el Pinot Noir, el Drifting Merlot, y el Ironstone Merlot, los tres vinos, tienen tres meses, de reposo en barrica, de roble francés, la diferencia, es que las barricas, de Ironstone, tanto Pinot Noir, como Merlot, son barricas, de roble francés, nuevas, ok, esa es la diferencia, completamente nuevas, las barricas, del Drifting Merlot, son las barricas, que se utilizan, para Ironstone, entonces, que quiere decir, son barricas, de segundo, tercer uso, de roble francés, de tostado, intenso, cuando aquí tenemos, en las de Ironstone, las nuevas, son barricas, de roble francés, de tostado medio, eso es bien importante, ok, entonces, se toman, una vez que ya, se termina, de utilizar, las barricas, de roble nuevas, francesas, para la etiqueta, de Ironstone, de esos vinos, se vuelven a raspar, esas barricas, se vuelven a tostar, ya en un tostado, más intenso, y entonces, se meten los vinos, de Drifting, que tenemos, aquí en los cabos, dos expresiones, en tinto, Merlot y Cabernet, y en blancos, tenemos un Sauvignon Blanc, delicioso, y un Chardonnay, estupendamente, bien logrados, con un increíble value, ok, entonces, bueno, Pinot Noir, Pinot Noir, ya hemos catado, varios Pinot Noirs, es una de mis uvas favoritas, yo amo el Pinot Noir, por esos sabores, tan especiales, únicos que da, ¿no? ¿Por qué no digo así? ¿Por qué sí? Porque a veces las uvas bordalesas, el Cabernet Sauvignon, la Merlot, el Cabernet Franc, la Malbec, te van a dar, esa familia de frutos rojos, muy similares, dentro de la cereza, este, la ciruela, ¿no? el Casis, pero cuando tú hablas del Pinot Noir, te vas a la fruta roja de bayas, te vas a ir a la frambuesa, a la zarzamora, al arándano, ¿no? a toda la familia de las berries, y esto es, lo hace muy especial el Pinot Noir, todo más delicado, todo más sutil, muy bien integrado, entonces en el caso de este vino, vamos a ver su color, es su color rojo rubí, encantador, de un Pinot Noir, que quiero decírtelo, no es 100% Pinot Noir, este es un 85% Pinot Noir, con un 10% de Shiraz, que obviamente es Shiraz, Shiraz, pero cuando te ponen en la etiqueta, en una ficha técnica, la palabra Shiraz, acuérdate, y ya lo dijo muy bien, este, nuestro querido Rogelio Cortés, en otro video, se refiere a la manifestación de la uva Shiraz, a esa fruta compotada, ese Yamines, ¿no? es un vino con más extracción frutal, que nos vamos a ir hacia la jalea, y no va a ser como la manifestación del Shiraz, que es más mineral, que es más hacia el grafito, que más hacia la fruta fresca, entonces, este vino tiene, un 10% de Shiraz, y termina con un 5% de Petit Shiraz, esta es una mezcla muy común, de hacerse los Pinot Noir, en Estados Unidos, en California, ¿para qué? para darle un poquito más de aporte de color, y darle un poquito más de complejidad, al Pinot Noir, entonces, no te asustes, que te lo diga esto, es algo muy común, existen obviamente, los 100% Pinot Noir, y existen estos nuevos Pinot Noir, que llamamos un poquito Pinot Noir, con esteroides, ¿por qué? porque hay un público, que no es muy fanático, de los Pinot Noir 100%, porque son más elegantes, carecen de color, como el Cabernet, como el Merlot, como otras uvas, como la Tempranillo incluso, y la gente cuando lo ve, que el color es más translúcido, piensa que el vino es aguadito, que no tiene cuerpo, que no tiene estructura, entonces, para esta gente, que no conoce también, o está tan familiarizada, con los Pinot Noirs, se le agrega un poco de uvas, más tánicas, con más color, para elevar obviamente, la intensidad de color, y elevar un poco, la tanicidad en el vino, para hacerlo más agradable, para esa gente, que busca Pinot Noirs, con más estructura, y este es el caso, de este Pinot Noir, entonces bueno, vamos a olerlo, definitivamente, predominan los aromas, al Pinot Noir, me predomina el arándano, me predomina la frambuesa, me predomina la zarzamora, tengo un poco, de menta, no mentol, cuidado, ayer en una carta, muy interesante, que dimos, este vía Zoom, de Gheiroso, la sommelier corporativa, Sandra de León, a la cual le mando un saludo, platicaba, de la diferencia, en el mentol, y la menta, la hoja de menta, como tal, el aroma de la hoja de menta, es mucho más fino, más delicado, el mentol, ya es un, más potente, más hacia el regaliz, ya lo sentemos, más dulzón, y este vino no, lo tiene prácticamente, como la hoja de la menta, muy delicado, tenemos una parte ahí, de, de, de caramelo, ese caramelo, obviamente, viene también, por la barrica, por el tostado, de la barrica, de roble francés, en tostado medio, y también, por el aporte, del Shiraz, algo de notas a vainilla, por supuesto, canela, muy característicos, de los Pinot Noirs americanos, ya lo hemos, ya lo hemos visto, el arándano, lo siento ahí, como un poquito de, verá, si me da un dejo, de, mermelada, de jalea, de, de, de arándano, la que le ponemos al pavo, en el día de acción de gracias, al Thanksgiving, muy característico también, lo tiene el Zinfandel, y lo tienen ciertos Pinot Noirs, de California, y bueno, vamos a beberlo, realmente es un vino, que se siente, y se sabe, frutal, fresco, con buen condimento, vamos a probar este Pinot Noir, es un Pinot Noir, con cuerpo, quiero saludar, a mi querido Alex López, que acaba de entrar a la carta, mi querido Alex, muchas gracias, por tu apoyo, estamos catando tus vinos, te mando un abrazo, hasta la bella península, de Quintana Roo, allá en Cancún, donde me imagino, que también te has de estar muriendo, de calor hermano, buenísimos, acabamos de cantar los Cantagua, y estamos con el Pinot Noir, Iron Stone, entonces saludos, a nuestro querido amigo, Alejandro López, de Rivera Wines, también le mando un saludo, a Ana, gracias Anita, a Ana RT, Ricardo Forz, también, un saludo, ¿cómo estás? y bueno, ¿qué pasa en boca? no es un Pinot Noir, suavecito, no es un Pinot Noir, smooth, es un Pinot Noir, con personalidad, yo diría, que es un Pinot Noir, de cuerpo medio, a cuerpo completo, entra en boca, con muy buena personalidad, se siente el tanino, el aporte del Petit Shirá, y del Shirá, se sienten, no es agresivo, pero es un vino, que se va a toda nuestra boca, se siente redondo, hay buena estructura, hay muy buena fruta, en el vino, siento yo ya, la parte de la canela, en boca, siento también, el caramelo, esos sabores, notas ahumadas, de la barrica, y recuerden, solamente tiene un paso, de tres meses, pero es barrica nueva, la barrica nueva, significa que le va a dar, un aporte, muy importante, del tanino de la madera, cuando, imagínense, la diferencia de merma, del aporte de tanino, de una barrica, nueva, a una de ya, de segundo uso, merma un 60%, el aporte de tanino, al vino, entonces un 60%, es un montón, en lo que puede, la barrica aportar, de ser nueva, a ser ya una barrica, de segundo uso, o tercer uso, en este caso, al ser barrica nueva, pues bueno, se siente el tanino, de la madera, presente, y lo va a ser un vino, con más cuerpo, más denso, un muy agradable sabor, a frambuesa, zarzamora, el arándano, si me da un poco, de cereza, cereza ya un poquito, licorosa, la que le ponemos, a la coctelería, o la repostería, es hacer esas pequeñitas, muy ricas, no es un vino sencillo, es un vino complejo, es un Pinot Noir, de buen cuerpo, yo diría, cuerpo medio, cuerpo completo, como se los comenté, el maridaje de este Pinot Noir, lo que me gusta, de los Pinot Noirs, de California, es que tiene un maridaje, muy amplio, tienen un contenido alcohólico, lo suficientemente importante, y una talicidad, y una fruta, importantes, que nos permiten, irnos, a un espectro, de maridajes, mucho más amplio, entonces, si me voy yo, por ejemplo, al mar, yo me voy con pescados, un huachinango zarandeado, un mero, un pargo, un atún, sellado, este, o un atún ennegrecido, con un chutney, iría maravillosamente bien, un salmón, con cascara, definitivamente, a mí me encanta el salmón, con cascara, realmente, yo no sé por qué, siguen cocinando, muchas personas, el salmón, sin su piel, lo hace maravilloso, lo, lo eleva, a otro nivel, y además, nos permite, maridar el salmón, con vinos, quintos como este, porque ese contenido graso, del omega 3, que se encuentra en la piel del salmón, ese crocante que le da, es otra experiencia, y, en el maridaje con vinos quintos, lo ayuda de una manera, muy, muy, muy importante, entonces, yo te invito a que, cuando pidas tu salmón, lo pidas con piel, es bien importante, y más con este vino, pruébalo, va a ser una experiencia, deliciosa, un super wine pairing, que creo que te va a encantar, si me, si me alejo de, de los pescados, y ya me voy, a la proteína de tierra, definitivamente, con un, pollo rostizado, un roasted chicken, con su grasita, con su piel, va a ir maravilloso, espectacular, así solito, o ese pollo rostizado, con adobo, va a ir muy, muy bien, yo, eh, ya acompañaré, este vino con un pato, tiene la suficiente, personalidad tánica, el vino, para acompañarse, con un magret de pato, o con un confit de pato, creo que va a ir extraordinariamente bien, um, un shank de cordero, no el costillar, el shank de cordero, va a ir muy bien, eh, con este vino, un filete de res, también, unas costillas de, de cerdo, creo que van a ir muy bien, o unas chuletas de cerdo, también, como no, eh, creo que van a ir muy bien, el lomo de cerdo, como tal, y más, recuerden que la carne de cerdo, es maravillosa, con el pinot noir, y con el pinot noir californiano, mejor, porque el pinot noir californiano, tiene esa fruta roja, si nosotros, agarramos un, un, un lomo de cerdo, lo sellamos muy bien, y luego, lo vamos laqueando, con una salsa, del fruto rojo, que te guste, de la cereza, de las zazamoras, de arándanos, frescos, o la mezcla de esos, y vas laqueando, poco a poco, ese lomo de cerdo, con este vino, te vas a llevar, una experiencia maravillosa, porque, porque la carne de cerdo, es dulce, recordemos, al momento de la cocción, se vuelve dulce, y con este de miglés, que le vas a dar, con estas frutos rojos, creo que a mí, extraordinariamente bien, a mí, se me viene a la mente, creo que podría ser, el mejor maridaje, para este pinot noir, es el lomo de cerdo, bien sellado a las brasas, con un de miglés, de frutos rojos, eh, creo que va a ser, extraordinario, entonces, como puedes ver, tiene un espectro muy grande, tenemos carne de res, el filete de res, por supuesto, podemos ponerle, el cerdo, tanto el lomo de cerdo, como la chuleta, o la costilla de cerdo, va a ir muy bien, tenemos un sinfín, de pescados, no, desde pescados, de carne blanca, a peces ya, azules, que se llaman, como el atún, como el salmón, incluso con un pez, esta espada, puede ir también, maravillosamente bien, así al grill, trata siempre, de acompañar, tu proteína, con algo similar, que tenga el vino, una reducción, de frutos rojos, con algo de balsámico, este, para que se caramelice, creo que va a ir muy, muy, muy bien esto, ya me dio hambre, no sé ustedes, son las 12, con 35 minutos, y ya me dio hambre, bueno, delicioso, este Pinot Noir, en serio, Ironstone Pinot Noir, este es un, maravilloso, Lodi Appellation, 2017, te enseño la etiqueta, nuevamente, que significa, que estamos bebiendo, un vino, de una, sub ABA, que es Lodi, dentro de lo que es, el Valle Central, recuerda, la denominación, más famosa, del Valle Central, que es la región, vinícola, más grande del mundo, seguimos con otro vino, de la familia, Ironstone, y como yo, yo te comentaba, Ironstone, tiene varias etiquetas, y de esas etiquetas, tiene, Drifting, y Drifting, llegó a nosotros, a Baja Wines, para quedarse definitivamente, porque tiene una increíble relación, calidad, precio, este es un, son esos vinos, californianos, que están tan bien hechos, con un precio, tan, tan accesible, estamos hablando, de un vino, de 290 pesos, perdón, el Pinot Noir, para los que sepan, es un vino, de 450 pesos, nada mal, para un Pinot Noir, de esta calidad, extremadamente bien, porque, si quieres gastar, en Pinot Noir, sabemos que hay que meterle, dinerito al Pinot Noir, para que, para que te lleves, algo de calidad, y este vino, lo amerita, muy bien, entonces, ya estás hablando, miento, miento, es un vino, de abajo de 400 pesos, estamos hablando, de un Pinot Noir, de 398 pesos, correcto, entonces, es un super value, la línea Armstrong, 398, y nos vamos con Drifting, que es un vino, de 290, extraordinario, como te comenté, en la línea Drifting, Baja Wines, tiene Cabernet Savignon, Merlot, Chardonnay, y Savignon Blanc, que el Savignon Blanc, nos acaba de llegar, nuevecito, de paquete, nos lo mandó, nuestro querido amigo, Alex López, tiene que estar, en las cartas de vinos, de ustedes, señores, y en sus cabas, es un super, super, Savignon Blanc, californiano, que te va a encantar, la diferencia, entre Ironstone, y Drifting, te lo comenté, también son, tres meses, de añejamiento, en barrica de roble francés, pero son las barricas, de Ironstone, ok, entonces, es, barrica de segundo, tercer uso, se vuelven a tallar, y el tostado, se vuelve intenso, para darle, más sabores, a humo, a caramelo, a este Merlot, es un 100% Merlot, el Drifting, y a diferencia, de Ironstone, que vamos a probar, que ahorita, te voy a practicar, la combinación, de uvas, mira, el color, ya es un color rojo, granate, muy bonito, con unos, con unos destellos, y un poquitito, este, anaranjados, muy leves, no es oxidativo, ojo, miento, al acordarme de esto, no es, miento, no es, no es 100% Merlot, mi equivocación, me disculpo, es 85% Merlot, que tiene un, un 10% Cabernet Sauvignon, y un 5% Cabernet Franc, ese es, el blend, de Drifting, Merlot, y como le dice, la apelación, 85%, de la uva, contenida, si empezamos, en la denominación California, si es un California, tiene que ser 75, en el caso del Drifting, tenemos 85, entonces es un Merlot, por lo cual, está permitido, ponerle en la etiqueta, la palabra de la uva, o sea, el nombre del varietal, Merlot, va, entonces, vamos a verlo, muy California, nos va a dar, esa fruta roja, la cereza, la ciruela, un poco de grosella, unos toques muy interesantes, esa mantequilla quemada, por la maloláctica del vino, caramelo, pimienta, canela, esa nota de toffee, toffee licorosa, ese chocolate licoroso, con frutos rojos, muy interesante, es un vino joven, Drifting se hizo, para ser un vino introductorio, con mucha calidad, eso sí, Ironstone, siempre tratan de hacer, en todas sus etiquetas, los mejores vinos, posibles, su enólogo, pone mucha atención, al cuidado, de la uva, también es muy importante, estos son viñedos, más jóvenes, con los que se hace Drifting, a diferencia de los Ironstone, estamos hablando, que los, los, los viñedos de Ironstone, son viñedos, de aproximadamente, 45 a, a 60 años de edad, los viñedos de Drifting, son viñedos más jóvenes, estamos hablando, ya de, de vidas, de entre los 15, a los 25 años de edad, entonces, diferencia, obviamente, aquí tenemos, vamos a tener un poquito, más de rendimiento, que en la, en la parte de Ironstone, al ser, viñedos más, más viejas, hay menor rendimiento, en Drifting, tenemos, viñedos más jóvenes, tenemos mayor rendimiento, por hectárea, ¿no? Vamos a catar, el Drifting Merlot, y este es un, 2018, 2018, denis, de la lama, muchísimas gracias, por tu comentario, nos comenta, que le encanta, el Pinot Noir, que es de sus uvas, favoritas, y como no, y que dice, que a ella le encanta, con un pato, o con un risotto, con hongos, maravilloso, estoy de acuerdo contigo, Denise, el Pinot Noir, con risotto, extraordinario, eh, un, un maridaje, bellísimo, y, y bueno, como les comenté, este es un gran, gran value, eh, hoy por hoy, 250 pesos masiva, es un vino de 296 pesos, increíblemente bien logrado, vuelvo a repetir, otra cosa que me encanta, la taparrosca, el Skruka, maravilloso, agarras, sirves, tapas a tu refrigerador, queda hermético, no se va a chorrear el vino, y vas a prolongar, la vida del mismo, en tu refri, si nada más, te quieres tomar, una copita al día, este vino está muy bueno, no creo que, que vaya a ser el caso, de que tomes una copita al día, pero bueno, si lo quieres guardar, no te lo terminas, sin ningún problema, gracias al Skruka, lo guardas, en tu refrigerador, sin ningún problema, el vino al día, siguiente va a estar, igual, de bueno, los vinos tintos, con esta, potencia tánica, que vienen en taparroscas, sin ningún problema, te duran 5 o 6 días, yo he probado, algunos vinos, que si los tienes en tu refri bien, te duran hasta 7 días, toda una semana, en perfecto estado, gracias a, a la taparrosca, entonces, bueno, ya lo sabes, que no te den miedo, comprar vinos de taparrosca, hay vinícolas, hoy en día, que te venden, de vinos arriba, de los 1500 pesos, que vienen, en Skruka, entonces, imagínate, esto, no, no, es falso pensar, que los vinos en taparrosca, solamente, son para los vinos, económicos, no, esto no es cierto, hay vinos muy caros, que, que vienen en taparrosca, bueno, me encanta, me encanta el drifting, el drifting lo tiene todo, me da, ya siento ahorita, conforme, se elevó la temperatura, porque los tenía bastante frescos, los vinos, me da, un saborcito a, a coco tostado, no a cocada, específicamente, como lo tienen algunos otros vinos, yo la cocada, se la, se la amerito, un poco más, al roble americano, más que al roble francés, es más característico, del roble americano, por su porosidad, es mucho más poroso, que el roble francés, el roble francés, es menos poroso, entonces, el intercambio, de los taninos, con la madera, es más lento, menor, el roble americano, al ser más poroso, se absorbe más, y hay mayor interacción, de la barrica, los taninos, y el tostado, del roble americano, con el vino, pues si, le aporta más, dependiendo del tipo de tostado, estos sabores a coco, a cocada, este, tan agradables, y están bien controlados, ¿no? bueno, nos vamos, al papá del drifting, nos vamos, al, Ironstone Merlot, si, yo estoy dando, mucha lata con el Merlot, porque se me hace muy injusto, que haya tenido, que sufrir tanto, por el éxito, de la película, de entre copas, o de sideways, película, que si, le agradezco, que le haya dado, el lugar, que merece, la uva Pinot Noir, porque siempre ha sido, la uva tinta, la uva más difícil, de vinificar correctamente, pero, desgraciadamente, le dio la torre, a nuestra querida uva Merlot, le dio una mala reputación, sin merecerlo, porque la uva Merlot, es la uva, que hizo, que las damas, las mujeres, empezaron a beber vino, haciendo vinos, más amables, porque su panino, es más atreciopelado, es más sedoso, que el cavernés aviñón, entonces, es una uva, que produce, grandes vinos tánicos, te voy a dar, nada más, tres nombres famosos, Petrus, Lepa, y Maceto, hay nada más, para que sepas, los tres, grandes Merlots, carísimos, de los vinos, más cotizados, y buscados, a nivel mundial, y son Merlot, ok, entonces, para que luego, no te vayas con la finta, de que el Merlot, hace, vinitos sencillitos, como los que hacen, nuestros amigos, en Chile, no, Chile también produce, grandes Merlot, de grandes niveles, de grandes precios, y es una, una uva magnífica, para todo momento, el Merlot, creo que, su gama de maridaje, es mucho más amplia, que la del cavernés aviñón, porque, en, en expresiones como esta, que no es tan, tan, tan agresivamente tánica, nos permite, hacer un vino redondo, más, fácil de beber, con mucho cuerpo, pero no es agresivo, no es astringente, entonces, es un vino muy agradable, que tanto las, las mujeres, como los caballeros, también pueden disfrutar, igual, a los hombres, que les gustan esos vinos, corpulentos, con tanino, el Merlot, les va a ir bien, pero a las mujeres, que les gustan, los vinos, no tan tánicos, y agresivos, pero con presencia, y con, mucha, podemos decir, mucha, complejidad, Merlots como este, te van a, encantar, tenlo por seguro, entonces, bueno, hermoso color, también un rojo, rojo granate, un rojo, profundo, diríamos, ¿no? Un burgundy, ¿no? Obviamente, la uva, Merlot, viene de la, de Burdeos, perdón, un Bordó, no, no Borgoña, color intenso, muy bonito, es un vino joven, no hay evolución en él, realmente, se ve perfectamente, filtrado este vino, ¿no? Sin ningún problema, cuerpo aparente en copa, bueno, ya, ya, ya se pega más, el alcohol, en el vino, y ya tarda más, en bajarlo, por lo que estamos en un vino, de capa, media completa, completa, es un vino de mucho cuerpo, este, no lo digo 100% que es de cuerpo completo, porque el Airstone Reserva es de cuerpo completo, un vino mucho más robusto, vamos a oler este vino, si hay una diferencia de intensidad, créanmelo, este, entre el Airstone Merlot, y el Drifting Merlot, ok, ojo, no quiere decir que uno sea mejor que el otro, la gente piensa que porque, porque hay una diferencia de precio de uno del otro, puede ser mejor, no, es el estilo que te guste más, va a haber gente que le va a encantar, el Drifting, porque no es tan tánico como el Airstone, porque es más frutal, porque es más fácil de beber, no tan astringente, y hay gente que le va a gustar el Airstone Merlot, más personalidad, un vino más robusto, recuerden que es erróneo pensar que si el vino es de cuerpo completo, es mejor que el vino que tiene un cuerpo medio, eso no, depende de muchos factores, pero al final de cuentas, depende de lo que te gusta a ti, de tu paladar, entonces bueno, vamos a degustar este Airstone Merlot, del Valle del Loday, dentro del Valle Central, en California, lo tiene todo, lo tiene todo este vino, tiene cuerpo, tiene tanino, pero el tanino, repito, es un tanino dulce, sedoso, no es astringente, entra con personalidad, pero no te seca la boca, todo lo contrario, te deja un gran dulzor fresco, en boca, tiene esa parte, me está dando en boca, algo que no se tiene nariz, menta, frescura, al final retro gusto, el retro nasal, me da frescura, me da esa menta, hoja de menta también, bien interesante, esto que estoy sintiendo con estos vinos de la familia Airstone, ¿no? el vino se me va a todo el paladar, no se me va a la parte frontal, ni a la posterior, ni a los lados, ni a la parte medial, todo el paladar, es un vino redondo, se siente muy bien logrado, muy bien integrado, la parte frutal, de los primarios, de la fruta roja, la cereza, la ciruela, la frambuesa, lo siento muy bien integrado, con la parte de la canela, de la pimienta, del caramelo, las partes ahumadas, ahí de la barrica, que le aporta a este roble francés nuevo, de tostado medio, todo está muy bien integrado, no hay nada, que esté compitiendo, por ser, este, el que más brilla, ¿no? el protagonista, en el paladar, ¿no? todo está muy bien integrado, todo en una potencia, tánica, repito, muy importante, de este, de este Merlot, que se siente muy, muy bien, a mí, la verdad es que, me gusta mucho, este Merlot californiano, no es, ningún secreto, todos saben, que yo soy un gran promotor, de los vinos, de los Estados Unidos, y, y bueno, al ser, de mis vinos favoritos, pues sí, soy, también, muy estricto, al momento, de catarlos, eh, me gustan, los vinos, que están bien logrados, creo que, que la viticultura americana, además de tener el dinero, y la tecnología, pues tiene todo, para hacer buenos vinos, entonces no, yo no les permito, que hagan vinos mediocres, y en este caso, no es, el, el tema, tenemos, vinos, de altísima calidad, de estos, Ironstone, además, tradición familiar, toda la familia, de, de los Kents, trabaja en, en el viñedo, el hijo mayor, es el presidente, los papás, Gail y John, siguen siendo, los CEO, de la empresa, un hijo está, es el, 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 el director de finanzas, otra hija, la directora de mercadotecnia, otro hijo, es el director de exportaciones, en fin, es una empresa familiar, repito, que empezó en 1953, y que hoy en día, es de las vinícolas, más importantes, de California, Ironstone Vineyards, además, es una belleza, de, de, de viñedo, eh, una empresa familiar, de tradición, vitivinícola, en los Estados Unidos, la cual, Baja Wines, te ofrecen exclusiva, para este fin de semana, que puedes disfrutar, y para tu cava, 100%, yo, te quiero agradecer, me voy, nada más, últimos saludos, Ricardo Pérez, muchísimas gracias, que bueno que te guste el vino, que bueno que te guste, Ironstone, yo se, yo se los invito, los invito a que lo disfruten, 398 pesitos, el Pinot Noir, y el Merlot, y al igual que el Cabernet, toda la línea, de Ironstone, tiene el mismo precio, yo te invito a que los disfrutes, y, lo sigas aquí, en Baja Wines, en exclusiva, síguenos, por favor, en Instagram, síguenos, en Twitter, en Facebook, vete a nuestro canal, por favor, nuestro canal de YouTube, ya, al día de hoy, 55 videos subidos, están estas cartas también, por si quieres, regresar a ellas, o si las quieres ver en Facebook, las vas a encontrar, en el, en el streaming, que más te convenga a ti, pero en el canal de YouTube, vas a conocer, es, velo, tómalo, como un, un curso, interactivo, de vinos, ahí vas a encontrar, las uvas más importantes, del mundo, de todos los países, que la producen, Europa, el nuevo mundo, también de destilados, del servicio del vino, de la decantación, como se abre, correctamente, una botella de espumoso, de champán, en fin, vas a encontrar, muchísimas cosas, yo te invito a que entres, te suscribas, y haznos favor de darle like a los videos, para seguir manteniendo la popularidad de todos en línea, y bueno, nada más recordarte que Baja Wines, todas las semanas, sacamos paquetes nuevos, pensando en tu economía, pensando en darte la mejor relación calidad-precio, con los mejores vinos del mundo, recuerda que somos el mejor portafolio, y tenemos la mejor asesoría de vinos, tú nada más nos llamas, y nuestro equipo de sommeliers, mis compañeros y yo con mucho gusto, te podemos siempre sugerir, el mejor vino para tu presupuesto, y para tu paladar, entonces no tienes ningún problema, somos la mejor opción de vinos, en toda Baja California, somos el portafolio de vinos más grande, de vinos de Estados Unidos en México, también el portafolio de vinos mexicanos, e italianos más importante, entonces por favor, llámanos, ven con nosotros, y te entregamos, la belleza de todo esto, es que te entregamos tus vinos en casita, para que te sigas cuidando, y lo sigas disfrutando en familia, entonces bueno, feliz viernes, feliz fin de semana, yo te veo si Dios quiere, el próximo miércoles, en otra cata de Baja Wines, y estate atento, porque mañana sábado, salen nuestros nuevos paquetes, de la próxima semana, yo le quiero dar, un saludo nuevamente, y un agradecimiento, a Alejandro López, de Rivera Wine Spirits, gracias Alex, por apoyarnos con tus vinos, a todos los que, nos hicieron favor, de acompañarnos, aquí en esta transmisión, en vivo, de esta cata, gracias siempre, por apoyarnos, y, cuídate mucho, quédate en casita, y cualquier cosa, que necesites de vinos, Baja Wine, somos más que grandes vinos, grandes experiencias, gracias, hasta luego, gracias,